¡Suscríbete! Que son la mayoría lápices Pero pues bueno, vamos a ver juntos A ver si nos sale alguna sorpresita por aquí Porque ven que luego nos salen sorpresas Ok, lo primero que viene es esto Que dice mostaza ¿Mostaza? ¿Qué es esto? ¿Qué dice mostaza? ¡Vean eso! ¡Qué padre! ¡Es un subrayador! ¿Dónde tengo un papel? Oh, ya tiene todo A ver ¡Oh, my gosh! Tengo que hablar esto ¡Vean eso! ¡Es un subrayador! ¡Qué padre! Y bien dije Luego nos salen sorpresas ¡Está genial esto! Me super encantó Ok, creo que esto va a ser mi favorito Nada más viéndolo Pero sí, vean Es un subrayador ¡Y es una mostaza! ¡I love it! No sé ni de dónde sea Ni de qué sea Ni nada Pero me encanta Está muy divertido Si hubiera estado yo en la escuela Me hubiera encantado eso Y bueno, viene un lápiz De estos De Paper Mate Así Esos lápices le encantan A Junior Esos no tengo borradón Pero estos este Siempre le gusta mucho Usar este tipo de lápices Le gustan mucho Como escriben Y bueno, vienen lápices normales Yo creo que los voy a sacar Porque vienen varios Varios lápices así Regulares Amarillos Sí De estos De número 2 Así nada más Lápices regulares Ahí viene otro más De estos Y tampoco trae borrador Sí Y más Más Y continuamos con estos Estos son twistables Estos vienen siendo colores Y vean La punta sale así Son como de puntilla Pero son colores O sea, como colores de palo Podemos decir O colores de dos O sea, así Colores normales Nada más que Se llaman twistables Porque le tienes que dar vuelta Para que salga Y bueno, viene el naranja Viene en amarillo En este color como menta Este que es como que Como un naranja también Ok, esto viene en más Me viene rosa En amarillo Fosforescente En un naranja Diferente a este Son diferentes Vean Si digo naranja otra vez Es porque vean Son diferentes los tonos Vean Viene un morado Un verde Otro verde Igual De diferente tipo de verde No se alcanzan a ver Pero si Este es como que más clarito Otro morado También diferente Otro rosa También diferente Este rosa Vean el más clarito Viene diferentes Qué padre Viene este que es Supongo que negro O gris Creo que es gris O negro No sé Y viene este Que también es diferente De esos Es como un naranja Más clarito Viene un blanco Y viene este Que viene siendo Un Un color así como naranja Ay, qué padre Y vean Vienen las puntillas Para los lápices estos Qué padrísimo Qué padrísimo Porque si no traen Ok, por cierto Sí traen Qué genial Ni las chequé Vean Ni siquiera revisé Y sí traían Las puntillas Qué padre Y aparte nos vienen Estos Aquí están Ok, qué padre Ok, viene Otro más De estos Y viene Otra puntilla Sí Vienen Sí vienen Los borradores Qué padre Vean Vienen los borradores Y estos Nada más se meten Así Vean Son en como Forma como De triangulito Y luego ya Nada más Entra esto Qué padrísimo Eso sí Vienen los borradores Y viene aquí Otro extra O sea Vienen como que Los borradores Estos también Viene esto Que dice Zipan No sé Qué será Una pluma Así vean Es como una pluma Muy delgadita Qué bonita Y vienen también Colores crayolas Vean esos Esos de palo Colores de palo Estos voy a poner Aquí Viene esta Vean Es una calculadora Eso está padre Ocho más nueve Diecisiete Está padre Vean Está toda como Completamente aguada Wow Eso está genial Flexible Wow I love this Eso está padre Vienen unas tijeras Y vean Qué bonitas están Traen como las orejas De dos colores diferentes Viene un borrador Que ya está usado Pero pues igual Hay que limpiarlo Y el mojillo Obviamente va a servir Pero pues Como no Como no va a servir Viene otro De crayola Vienen Otros más De crayola Pero vienen Varios colores De crayola Viene Un lápiz Y viene otro lápiz Y vean Estos tienen La madera pintada Aquí Qué padre Qué rico Y por último Viene esta bolsita Que es para guardar Los lápices So qué padre Porque no salieron Todos los lápices Y la bolsita Para meterlos Qué padrísimo Ok So de todo Yo creo que mi favorito Fue este Definitivamente Este fue mi favorito Me encanta Me super encanta Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito La verdad es que Seguieron útiles Muy 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 padres El día de hoy Eh Sí Muy padres No saben Estos lápices Este A Yuri le encantan Ellos Él cada año Le compro de estos Este De hecho Tuve que Tenía ya que comprar De estas Y no encontré en tienda Y vean ya me salió Es que padrísimo Pero bueno Mis hermosos los quiero Muchas les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito Y pues sí Todo esto Por un solo dólar Está genial Bye mis hermosos